Aquí nos encontramos con profesionados y alumnos del intercambio entre Canta y España que se está produciendo este día en el Instituto Isidro Arcenegui. Buenos días a ustedes, good morning. ¿Qué tal? Hasta ahora ha sido la llegada a Marchena, un poco accidentada, por lo que vimos. Sí, el viaje fue un poco dominado, por lo de la tormenta y todo eso, pero al final llegamos aquí a las 4 de la mañana, el lunes, me parece, y desde que hemos llegado nos ha quedado muy bien y todo el mundo ha sido muy amable con nosotros y aquí estamos muy emocionados. Hola Sebastián, alumno también del Instituto de Dublín. ¿Cómo estás en los primeros días en Marchena? Sí, yo soy feliz, yo siento bien, yo siento con mi familia, yo siento bien con ellos, yo puedo hablar con ellos, ellos tratanme bien y siento cómodo, ¿vale? Y la gente es aquí, yo tratanme bien y ellos son amables. Mayre, el objetivo de este proyecto en líneas generales es un proyecto que engloba variadas actividades y muchos proyectos también relacionados con la ciencia, ¿verdad? Sí, pues el tema de todo el Erasmus Plus de este año es para nosotros coger relaciones sostenibles con un joven, cómo vivir una vida más sostenible y ver cómo lo hacéis aquí en Marchena y también, claro, es una oportunidad para nuestros alumnos conocer un poco más la cultura, practicar el idioma y ver cómo viven gente del mismo edad en España. Tenemos también aquí a Guiomar del Instituto Isidro Arsenequi, que cuenta con la experiencia de acoger a un alumno extranjero. ¿Cómo está haciendo? Bueno, la verdad, yo no sé ni cómo me he metido en esto de acogida, pero me está yendo muy bien, mi familia en sí se está adaptando muy bien, aunque yo hago de traductora intermediaria, porque, verdad, son españoles, pero está yendo muy bien. Además, el islandés que está en nuestra casa está probando comida aquí típica de España y de Marchena, porque es súper bien. Y hoy tenéis una actividad aquí que también os puede gustar mucho, ¿no? Sí, claro, las actividades son geniales, claro. Yo aquí en Marchena, en mi casa, entonces yo no sé cómo se sentirán ellos, pero por mí es bien. ¿Qué tipo de actividades te gusta más esta semana, Sebastián? ¿Qué tipo de actividades te gusta más esta semana? Vamos a ir a Granada en un autobús para visitar La Alma y visitar otro ciudad aquí, antes de los días. Y también me gusta la escuela. Ellos ponen muchas actividades para nosotros hacer, como ahora, poco horas pasado, hicimos karate, y ahora estamos haciendo, plantando árboles aquí. Me gusta este pueblo de Marchena, es buenísimo. Yo, tú sabes, me gusta como tener un, es un pueblo pequeño, como, con partes muy antiguas y bellísimas, como la castilla allá, y es como un pueblo diferente. La verdad es que también les sirve mucho para mejorar sus relaciones en el tema del idioma, ¿no? Sí, eso sí, que en Irlanda los alumnos no aprenden español o lengua extranjera en el instituto primaria. Así que estos alumnos solo llevan tres años estudiando español, así que es la primera vez que tienen la oportunidad de practicarlo. Y, bueno, pues, espero que estén aprovechando de la oportunidad y aprendiendo mucho. ¿Qué diferencia has encontrado entre los sistemas educativos en un país? Bueno, pues, estamos hablando con los profesores del instituto de aquí, y en Irlanda tenemos también seis años de educación en el instituto secundario, pero aquí tenéis cuatro años de la ESO, en Irlanda tenemos tres años. Bueno, pues, sí, tenemos tres años que se llama el Junior Cycle y luego en cuarto tienen un año que no es académico en absoluto, no tienen exámenes, hacen viajes así como el proyecto de Erasmus Plus, ellos también hacen prácticas profesionales, así que pueden ir pasar una semana trabajando en un banco, en un veterinario, con un veterinario, en un hospital, lo que quieren hacer. Y luego tienen dos años, después dos años académicos, y después de eso pueden elegir o ir a la universidad o hacer formación profesional, pero eso no lo hacen en el instituto, así que hemos visto, cuando hemos estado aquí, hemos visto que los alumnos españoles tienen más selectividad, más cosas que elegir, que no tienen que hacer el bachillerato, que también pueden hacer el FP. ¿Qué le dirías a los alumnos de Marchena para que se animen a hacer intercambios con la gente y se abran un poco más al extranjero? Bueno, pues yo la verdad les diría que en realidad probar cosas diferentes es lo divertido, porque yo personalmente aborrezco ya, bueno, no aborrezco porque me gusta mucho Marchena, pero me encanta explorar, es una oportunidad de conocer a gente nueva, de visitar otros países y otras culturas, y a mí me encanta la idea de los Erasmus. Muy bien, muchas gracias a los tres. Gracias.